Limusonero de Amor Me llamo Limusonero de Amor Yo soy, fuiste muy canaria Al abandonarme y tus labios se mintieron Cuando a mi me dijeron No soy para ti Implorando tu amor Me dejo Ya no puedo vivir Sin ti Me dejaste solo Te llevaste todo Desde entonces me llamo Desde entonces me llamo Limusonero de Amor Limusonero de Amor Implorando tu amor Limusonero de 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 Amor